este viernes 4 de septiembre llega a julio les ama bueno yo voy a empezar presentándole a nuestros oyentes una canción de 1985 hace parte de un álbum llamado in square circle de stevie wonder que es uno de los artistas que viene trabajando viene vinculado a la música desde los años 60 este viernes de 8 a 10 de la noche sólo aquí en claro oscuro digital inmensamente selecta